Hizo parte de la orquesta del Bobby Valentín, hizo parte de muchas combinaciones, hizo parte amigos televidentes y hace parte lo más importante de la institución de los cantantes en Puerto Rico casado con Jenny Martin, un saludo para Jenny Martin, yo les estoy hablando amigos televidentes de Luisito Carrión y a Luisito Carrión Mister Agua lo invitan para que también haga parte del homenaje al gran combo de Puerto Rico con esta canción, tú me hiciste brujería, bruja, Luisito Carrión, vaya ¿Qué me habrá echado esa chica? ¿Qué me tiene arrematado? ¿Qué me tiene medio loco? ¿Qué le estoy enamorado? Quizás sean sus ojitos o tal vez su caminado o quizás esas cositas que en su casa ya me ha dado Camina tu gira Que tú me tienes temblando de noche y de día Tú me hiciste brujería Rafa Eristiel me lo advertía Tú me hiciste brujería Síguelo de rolo y eso no camina, Luisito no camina Tú me hiciste brujería Me tiene estos platos hecho una porquería Tú me hiciste brujería ¡Demonio! Tú me hiciste brujería ¡Demonio! Tú me hiciste brujería ¡Oye, mi papá! Tira la toalla porque esta mujer me lleva ¡Caminado! ¡Demonio! Tú me hiciste brujería ¡Demonio! ¡Ale! ¡Bruja!